Estamos prácticamente en los albones del segundo examen, y en los albones de más de mitad de curso. Ya estamos adentrándonos a lo que es la recta final del curso y por ende a la recta final de las asignaciones. El día de hoy tenemos adelantos de los trabajos que están efectuando, principalmente con las plataformas de los juegos que están desarrollando como asignación que se había generado. Y me gustaría que, bueno, haremos inicio con las presentaciones, recordarle a cada grupo que por efectos de tiempo solo tenemos seis minutos por grupo, seis minutos por grupo para visualizar qué es lo que están desarrollando. Luego tendremos un receso, y luego vamos a trabajar con las plataformas, la pizarra interactiva. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Alonso, y cuando quede un minuto le voy a estar informando para contabilizar bastante bien el tiempo. Ok, Rofe, nada más una cosa, es que nosotros en las instrucciones lo habíamos leído de 10, entonces lo preparamos para 10, entonces que quede cortado, no importa. Sí, sí, fue un error mío, yo les puse 10 minutos, eran 6 minutos, son 6 minutos porque si no, no nos va a dar tiempo. Está bien, está bien, vamos a intentar a ver las disculpas del caso. Cuando falte un minuto yo les estoy avisando, entonces Alonso, sin más preámbulo, vos me decís cuando estás listo para empezar a iniciar con el tiempo. Profe, ya me avisan si están viendo la pantalla, si me hacen el favor. Claro, sí la veo. Ok. Bueno, vamos a empezar ya, como pueden ver, el juego que nosotros elegimos fue este Floppy Bird, que es un juego bastante clásico, entonces vamos a tratar de hacerlo rápido, explicarles cómo ha sido toda la dinámica en el desarrollo de esto. Vamos a empezar con los conceptos, mis compañeras, si quisieran ayudarme. Ok, bueno, buenas noches, mi nombre es Raquel y este, bueno, les voy a explicar más o menos cómo desarrollamos lo que son las preguntas. Como todos sabemos, las preguntas se basan del libro, página 87 a la 122 del libro José Rivera Varela. La mayoría de preguntas abarcan lo que es bancos, banco transnacional, la banca corresponsal, los banqueros, etc. Este, bueno, la mayoría de preguntas también se basan en análisis y comprensión. Esto para que quede una, con el fin de que quede más clara la materia vista en el libro. Ok, este, bueno, buenas noches. Nosotros también, bueno, hicimos las preguntas de falso y verdadero, de completar o rellenar, este, marque con X y un bonus. El bonus es, este, sale en algunas preguntas, que lo que significa, por así decirlo, es información que puede ayudar para contestar otras preguntas en el futuro. Está Angélica acá en la reunión. Yo creo que no se ha podido conectar, compañeros. Está teniendo problemas con internet, entonces creo que voy a asaltarme esta parte para aprovechar el tiempo. Esto es únicamente información sobre el videojuego, el título que se llama Floppy Birds y, perdón, Floppy, ya se me olvidó. Bueno, ahorita, ahorita se los mostramos que mi compañero Francisco les va a mostrar también el tipo del juego, pero es información nada más sobre el idioma que ven en inglés. Los eventos que, como ustedes pudieron ver en la página principal, es de unos tubos, ¿verdad? Que ese es el evento cuando se van a presentar lo que son las preguntas y la frecuencia que salta, porque salen muchos de estos eventos en lo que es el juego. Ahora, bueno, esto acá me corresponde a mí hacerle la explicación de cómo elaboramos nosotros el juego. El juego ya está listo. Nosotros los hacemos con presentaciones de PowerPoint, que la misma plataforma nos provee estas presentaciones. Tenemos que hacerlas en el mismo juego, porque el juego únicamente admite, digamos, que presentaciones en un formato de archivo que se llama Scrum, que está diseñado para esto, para hacer este tipo de videojuegos, ¿verdad? Esto es un batallazo real, digamos, de la presentación. Como pueden ver, ustedes tienen bastantes herramientas para uno hacer preguntas de diferentes tipos, de selección única, de selección múltiple, etc. Luego, después de eso, hay que descargar una por una de las preguntas en archivo Scrum. Esto en la computadora se visualiza como en zip, digamos, por eso hay que tener el Winrar en la computadora para después volverlas a subir a esta herramienta para hacer videojuegos. Y ya uno las carga ya en este formato Scrum, que se visualiza de esta forma. Entonces, como pueden ver ustedes, estas son unas de las 41 preguntas que componen el juego. Ya después de eso viene lo que es la secuenciación, digamos, ciertos eventos que va a pasar. El juego está diseñado, digamos, para que si usted falla una pregunta, la pregunta le siga saliendo hasta que usted la apruebe, que es como una forma para motivar, ¿verdad? Que usted vaya aprendiendo. También, digamos que el juego se gana, son 41 preguntas. Entonces, el juego está diseñado para ganarlo. Cuando se aprueben la mitad más uno de las preguntas, como son 41, entonces, cuando se aprueban 22 preguntas, ya el juego se ganó. Y esto como una forma también para no hacerlo muy extenso, porque si no, se extiende bastante. Entonces, por eso lo hicimos únicamente con 22. Lo de los metadatos es el nombre del juego y otras descripciones. Y ya, básicamente, con eso ya el juego está listo. Parece que es sencillo, pero realmente sí es bastante complejo hacerlo. Más por el tema del diseño de las preguntas y todo eso, como les explicamos con el tema del Scorn. Pero realmente es una herramienta bastante buena. Y, bueno, aquí queda, ¿verdad? Por si en un futuro alguien la necesita, porque sí, es bastante buena. Y se pueden usar diferentes plantillas de videojuegos. No solo esta de Floppyverse, como nosotros, que fue la que nosotros usamos. Ahora vamos a ver si nos queda tiempo para... Permiso, compañero. Yo en estos segundos voy a compartirles, entonces, pantalla un momento. Me dicen ahí, ahí lo pueden ver. Sí, sí se puede, presidente. Sí, sí se puede. De manera muy puntual, la finalidad del juego no es, como decía Alonso, no es tanto ganar, sino aprender. Se gana a las 41 preguntas, o sea, a la mitad más uno. y es bastante simple, en realidad simplemente en el momento en el que usted ya pierde en el juego le va a tirar lo que es la pregunta, tenemos un semáforo al lado izquierdo, la X al lado derecho ustedes escogen la que piensan, le dan aceptar y en este caso es simplemente la pregunta y seguir entonces le dan en el botón donde dice answer y en este caso el semáforo se va a quedar en rojo porque la respuesta correcta era la C, para seguir se le da la X y se sigue jugando en el momento en que usted la haya tenido buena, están los puntos del juego como tal y están los puntos de la materia como tal, eso quiere decir que en el momento en el que usted responde una pregunta bien, no le vuelve a salir, pero como decía el 11, si usted la responde mal le va a aparecer hasta que usted la tenga bien, el mismo juego le avisa cuando gana y prácticamente eso sería pues se puede jugar para el celular también, pero en el momento en el que usted le da dos veces ahí toques en los que usted tiene que darle así como dos veces rápido entonces la pantalla se expande y tampoco es como muy buena idea entonces siempre es mejor jugarlo desde la compu algunas preguntas tienen un bonus, eso quiere decir que en el momento en el que usted responde le va a salir en la siguiente pantalla que no me está dejando ponerla, pero en el momento en el que usted responde le sale en esta fecha perdón no, que es nada más de tocar en la parte azul para uno bajar para afuera ok, ok, perfecto y si eso sería, algunas preguntas tienen un bono después de que se contesta para un mejor un mejor entendimiento de la materia y prácticamente eso sería muy bien, el link del demo ya lo tienen como para que lo compartan en el canal de Telegram si, ya está el enlace y tenemos también en código QR por si alguno lo prefiere así también entonces lo pueden compartir en el canal de Telegram recuerden subir el enlace, verdad, para yo visualizar el videojuego y está está bastante interesante pueden volver a la interfaz para ver la cuestión de las preguntas, por favor ok, si no, Francisco, si me puede ayudar ahí ok si no, es que la adrenalina del momento ya cerré todo, pero regálenme un momento profe le estaba diciendo que el día de ayer nosotros le subimos el enlace a la plataforma ya está, es un documento PDF donde viene el QR y el enlace, verdad para que usted lo pueda ingresar ok, voy a aprovechar porque si, con cada grupo más o menos son 10 minutos pero aprovechar porque eran 4 minutos de preguntas entonces Francisco, ¿se imaginaba en un curso de banca y finanzas desarrollando este tipo de elementos para repasar los conceptos que se están viendo? no, profe, honestamente con los cursos suyos uno sale graduado de diseñador gráfico de editor de fotos, de editor de videos y ahora está de programador de juegos entonces sí, me cuadra mucho que sea como interactivo como versátil vamos a ver, vamos a ver la interfaz entonces digamos que iniciemos y digamos que vamos a jugar entonces empecemos a ver ok acá a mí no me cuadra perder, profe entonces si pierdo es de verdad porque ok ah, bueno ahí perdí dale, dale otra vez ok, ok, muy bien hay preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿verdad? creo no, no, no es abierta, profe digamos, es una sola, digamos, respuesta sin embargo es para escribir, digamos no, no está diseñada para que sea abierta no es que se puede escribir lo que sea ok, muy bien, muy bien a modo de análisis de lo que están haciendo que me parece muy interesante ¿cuánto tiempo determinaron y cuánto tiempo montaron en las plataformas las preguntas para poder generar el enlace con el semáforo y con el video y con la plataforma de Flappy Bird? ¿cuánto tiempo más o menos tardaron y por qué decidieron hacerlo a través de eso? o sea, ¿cuál fue la arquitectura de la información, por decirlo así? hicimos un buen, una buena investigación de cuántas plataformas había muchas eran muy fáciles de usar muy, si se puede decir también poco creativas y sin gracia entonces, lo que hicimos fue primeramente dividir las páginas siete páginas cada uno, si no me equivoco ahí cada uno sacaba las preguntas y le dábamos el formato de rellenar o marcar con X y de la programación del juego fue, habíamos escogido varias varias plataformas cada uno pero la que ganó fue esta que escogió Alonso que nos enseñó cómo es que se hacía todo y prácticamente él se encargó de montar pregunta por pregunta de las que le habíamos mandado en este juego perfecto perfecto, ¿no? muy bien muy bien chicos y chicas me gusta lo que veo y pues bueno, voy a travesear la plataforma como tal para luego ya tener observaciones y voy a someterlo con otra con otra gente que lo vean y una última cosa algo que está muy bueno de esta plataforma es que como ya nosotros le explicamos cada una de las presentaciones está en Squirm en este videojuego, mi cuenta, ¿verdad? entonces, el juego ofrece más plataformas de más tipos de juego más plantillas está Zelda hay uno de unas galaxias hay varios, ¿verdad? entonces, en menos de cinco minutos en menos, qué sé yo en un minuto se puede hacer otro juego con las mismas preguntas o sea, y es otro juego entonces, eso es una de las ventajas que tiene la herramienta que no únicamente Floppy Birds se puede jugar nosotros utilizamos esa porque usted nos dijo que es un juego no cinco, ¿verdad? pero para que quede ahí por aquello de que si se quisiera utilizar más juegos entonces, ahí está y uno rápidamente lo puede adaptar a los demás excelente no, excelente muy bien, muy bien creo que que la presentación es bastante clara y se gana mi reconocimiento como les digo nada más voy a a trabajar a revisar la plataforma pero me agrada mucho lo que veo felicidades y de verdad yo creo que con este tipo de actividades ustedes se dan cuenta que todos siempre estamos para dar la milla extra ¿verdad? hace tres semanas que iban a estar pensando que iban a estar trabajando con este tipo de elementos y estoy seguro que al haber trabajado con esto agarran más los conceptos y entienden más los conceptos porque también el cerebro empieza a asociar elementos que estamos viendo en el libro frente a los elementos que están construyendo y les queda más que simplemente llegar y yo tirárselos en una clase en una presentación magistral y usted aprueba su creatividad dígame Alonso de hecho a mí el juego ya no me funciona porque como lo explicó Francisco estuve yo haciéndolo de las presentaciones entonces ya me aprendí las preguntas entonces a mí ya el juego no me funciona ¿verdad? no, no de eso se trata de eso se trata y por eso es que estamos creando todos los juegos porque vamos a ver los vamos a utilizar en el segundo examen así que por eso es bueno muy bien vamos a dar paso al grupo de Bárbara Solís Bárbara si están listas y listos para iniciar con la presentación del juego recordarle seis minutos de presentación y luego son cuatro minutos de preguntas ok profe no sé si podemos pasar a otro grupo porque dos compañeros míos están atrasados entonces para que podamos estar todos ellos son vitales para exponer sí Jonathan no sé si Jonathan está por acá él es quien tiene el acceso a la plataforma a la página donde lo utilizamos Jonathan Seguna sí señor yo veo Jonathan conectado ok entonces Jonathan no sé si puedes presentar el juego vamos a ver yo creo que Jonathan ya está por acá porque me sale conectado ok de igual forma yo creo que yo tengo el link profe entonces voy a ingresar ok perfecto ok ok listo ok sí profe acá está y ya le voy a presentar la pantalla para que lo puedan ver muy bien muy bien bárbara le cedo el espacio virtual para que nos comente cuál fue el juego que ustedes crearon los conceptos que abordaron y de qué trata el juego ok vos activaste la pizarra bárbara no no señor más bien estoy aquí abriendo la compu porque me está pidiendo un acceso especial para compartir pantalla en teams entonces no 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 señor alguien activó la pizarra me parece un poco extraño que se esté activando la pizarra hoy ya listo profe si gusta pasa con otro grupo es que no puedo compartir pantalla ahorita me está pidiendo eso ok el grupo de bodies pastillo buenas noches profe hola buenas noches buenas noches profe buenas noches buenas noches ¿cómo están? muy bien este profe muy bien muchas gracias si quiere que empezamos ok voy a compartirles a partir de cuando ustedes estén listos me avisan porque estoy cronometrando el tiempo para no listo profe a partir de ya ok bueno este nosotros no quisimos hacer como una presentación porque tratamos de que fuera más dinámico y ir viendo el juego más o menos ¿verdad? eso profe nosotros usamos una plataforma que se llama Quizzes a mí me pareció muy bonita y en nuestros compañeros y todo la investigamos porque es una aplicación que nosotros podemos asignar tareas y podemos ir viendo todos los conceptos la dinámica es obviamente tener el conocimiento de todos los conceptos que se vieron en todas esas páginas que usted nos indicó ¿verdad? aquí bueno la página es un poco dinámica y cuando yo les voy a enviar el link ¿verdad? donde pueden ingresar y ya cuando ingresan automáticamente si están registrados con el correo metidos en Google o lo que sea ¿verdad? entonces ya de una vez ustedes van a poner automáticamente se les va a poner el nombre y si no ustedes indican su nombre ¿verdad? acá en esta parte de acá aquí ustedes tienen varios ajustes podemos poner la música ¿verdad? y ser un poquito más dinámicos cada vez que tenemos una respuesta mala o una respuesta correcta pues van a salir memes o alguna alguna imagen digamos de seguir adelante o motivación ¿verdad? como para hacerlo un poquito más dinámico y tiene efectos sonoros ¿verdad? y tal vez también tiene por si alguno le gusta mucho leer ¿verdad? tiene la parte que es leer en voz alta ¿verdad? hay como por si alguno no les da tiempo o son un poquito lentos para leer las preguntas entonces ahí ahí tiene esa opción ¿verdad? les voy a enseñar el juego aquí ¿verdad? aquí lo que tiene es que digamos ustedes pueden yo les voy a asignar la tarea entonces está abierta de hecho está abierta desde hoy hasta el 24 entonces pueden hacerla en cualquier momento entonces ahí ustedes pueden hacerla y si tienen preguntas malas o así lo pueden volver a reintentar igual la aplicación tiene bueno tres primeros lugares el primero tercero ¿verdad? y esto pues el primero se va a llevar la satisfacción de que ya tiene bastante conocimiento ¿verdad? de la materia y que ya va bien para el examen les voy a enseñar un poquito ¿verdad? intentar sí vamos a ver y aquí le doy empezar ¿verdad? no 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 ¿Cuántos segundos por pregunta es? Aquí son 45 segundos por pregunta. Digamos aquí, voy a seleccionar una random. Para que vean, ¿verdad? Entonces, ahí me dice que es correcto. Entonces, ahí te muestra cómo. Y ahí vas ganando los puntos, ¿verdad? Y ahí va mostrando cada uno de los puntos que va llevando y así, ¿verdad? Y puedes ganar bonos y así. Son en total 22 preguntas, más o menos. Entonces, se lleva como unos 16 minutos, más o menos, realizar todo el juego ahí, ¿verdad? Y tal vez si lo empezaste y no querés terminarlo, puedes guardar y salir, ¿verdad? Y ya después ahí te vuelve a empezar el juego. Muy bien. Pero esa es la dinámica del juego, profe, en realidad. Ok, muy bien. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Por qué eligieron esta plataforma por encima de otras plataformas? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? Creo que el uso fácil de la plataforma, profe, que es lo como... Bueno, yo tal vez no soy así como muy diestra para realizar muchos diseños o cosas así. Entonces, creo que es como la opción más factible y más fácil de realizarla, digamos. Y tiene una explicación, digamos, y la plataforma tiene todo. ¿Cómo? Dime, Teresa. Bueno, más que todo, para reforzar lo que dijo la compañera, yo me puse a indagar, a investigar, porque la verdad no somos como que nos hayamos... Bueno, como que no éramos muy buenos en esto, tuvimos que empaparnos, ¿verdad? Más que todo en esto de los software y ver opciones, como dijo usted. Entonces, para terminar de responder la pregunta, me gustaría decir que con un poco de ayuda y en conjunto, ¿verdad?, llegamos a un disenso de utilizar esta plataforma con este juego, ya que, aparte que, no sé, para ciertas personas se les puede hacer bastante inmaduro, o para otras se les puede hacer bonito, interactivo y chuzo, ya que, digamos, hay memes, si usted lo saca bueno, lo saca malo, ya vio que la compañera hizo un intento y lo sacó bien, le salió un meme. Si lo tuviera malo, yo creo que, si no me equivoco, le sale la respuesta a la que era y le sale un meme de que lo hizo mal, pero es gracioso, es muy interactivo. Usted, bueno, todos podemos apreciar que tiene varias formas de realizarlo, por si uno es muy lento a leer, varias cosas, además de conceptos, también tiene otras preguntas que son puntos claves, según el libro, que espero que no hayamos pasado por alto cuando leamos el libro, ya que, por ejemplo, en el primer examen había puntos donde muchos, y más que todo yo, pasamos varios puntos en alto y terminaron saliendo en el examen, entonces queríamos también como recalcar eso para ayudarnos entre todos, la verdad, para aprender más de la materia y agarrar todos esos puntos que a veces los pasamos por alto, pero son muy importantes, además de que, la verdad, para mí, a mi parecer está demasiado vacilón. Ok, ok, muy bien. ¿Cómo se distribuyó en el trabajo? ¿Cuál fue la segmentación que hubo? ¿Verdad? Recuerden que aquí, eso es importante, porque en clases sincrónicas, uno no tomaba notas, no grababa, etcétera. Aquí todo está quedando grabado y luego yo refresco las notas para revisar y para segmentar la nota de trabajo. Bueno, más allá que pensar en temas de nota, ¿verdad? Me agrada mucho la cuestión de la innovación. Es un juego tipo pop quiz, ¿verdad? En donde este sí es un juego de suma consecutiva, o sea, uno sí tiene que ganar, porque ustedes incluso designaron primero, segundo y tercer lugar. ¿Cómo fue eso, digamos? ¿Cuál fue la selección de las preguntas, los contenidos temáticos, qué vieron, cómo se sentaron a diagramar las preguntas y el juego como tal? Claro, profe. La verdad, gracias a Dios, se nos hizo muy sencillo. Nos pusimos de acuerdo, empezamos a conversar y llegamos a un acuerdo. Entonces, lo hicimos 100% parejo en la distribución de la información. Ya que somos un grupo considerablemente grande, nos dividimos todas las páginas en páginas exactas. Por dicha, nos quedaron páginas exactas para cada persona. Entonces, cada persona agarró, hizo como un resumen, hizo las preguntas, los puntos importantes, además, obviamente, las respuestas para poner en el juego la respuesta correcta. Después, como no podemos hacer el juego entre todos, porque solo es un software, ¿verdad? Y no podemos ahora como, venga a mi casa, cosas así. Una compañera que se le hacía más fácil en tiempo y en habilidad, lo hizo, la compañera Fiorella, lo hizo. Y a nosotros, ella lo mandó, dijo que qué les parecía. Cada uno de nosotros lo revisó, lo vimos bien. Una compañera, inclusive, lo jugó y lo vio y dijo que le gustó, que estuvo bueno, creo que es la compañera María Fernanda. Entonces, la verdad, en conclusión, nos lo dividimos muy parejo. Y por dicha nos quedaron las páginas exactas para dividirlo en cada compañero y que no haya, que, por ejemplo, un compañero diga, es que yo tuve más páginas o yo tuve, no sé, va a ser, para hacerlo totalmente equitativo, la verdad. Por dicha, por la cantidad de personas que somos, nos salió muy bien. Y yo creo que lo hicimos de buena manera también, ya que nos quedó todo exacto. Además de que cada uno dio su punto de vista de las páginas, ¿verdad? Porque el libro, si uno lo analiza bien, da su punto de vista con la materia. Entonces, nosotros también, si, por ejemplo, una compañera me decía, es que vieras que yo leía esto, pero no lo entendí bien. Entonces, con mucho gusto, desde mi punto de vista, tal vez le pueda aclarar esa duda. Y más que todo, se basó así, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, equipo 2, muy bien, muy bien realizado. Recuerden enviar el link del juego al canal de Telegram. ¿Algún otro grupo que quiera continuar en esta línea? Profe, yo ya puedo compartir pantalla, entonces ya. Perfecto, Bárbara, damos inicio a la presentación tuya. ¿Me dicen si ve en pantalla ahí? Muy bien, ¿me avisas? ¿Vas a iniciar ya para empezar el conteo? Sí, señor. Listo, empezamos. Ok, bueno, la plataforma o la página que utilizamos se llama movit.com. Y, bueno, con respecto a la distribución, para ubicarlos un poco, cómo fue que se distribuyó. De igual forma, como dijo mi compañero anteriormente, nos dividimos en páginas a todos, pero igual, de hecho, creo que nos tocó un promedio como de 5 o 6 por cada uno. Y para no hacer el juego tan extenso, decidimos tomar como 4 o 5 preguntas entre todas las páginas que nos tocaban, ¿verdad? Acá el juego nos da la opción de preguntas de verdadero o falso, o sino también nos da la opción de que vengan para elegir, ¿verdad? Entonces, entre nosotros 5 los compañeros, confeccionamos las preguntas, y mi compañero Jonathan fue que nos ayudó con la parte de montar como tal el juego, ¿verdad? Entonces, bueno, acá les presento. Entonces, bueno, está acá en el nivel 1, y, bueno, le pusimos ahí el juego, el papel de banca en los negocios, y, bueno, acá, pues, trae un tiempo, y le damos acá a iniciar. Y aquí está la primera pregunta, dice, el factor es costos por comisiones y gastos bancarios central en las cuatro aristas de diamante. Entonces, aquí, pues, damos verdadero o falso. De igual forma, nosotros lo que hicimos fue, a cada una de las preguntas les pusimos también el número de página a la par, digamos, para referencia a nosotros, para validar la respuesta correcta. Entonces, esa es la mecánica del juego, y acá me dice si es correcta o no. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuánto demora el banco emisor del crédito documento en poner en disposición las divisas? Entonces, acá tenemos la parte donde nos lanza, pues, las cuatro opciones. Entonces, básicamente, esa es la dinámica del juego, y en total son 20 preguntas. Muy bien, muy bien. En esa línea, Bárbara, ¿por qué se decantaron por esta plataforma? De lo que pudieron investigar, ¿por qué esta plataforma como tal? Bueno, la verdad es que nos pareció un juego, o sea, que realmente uno lo puede como descargar en el teléfono, ¿verdad? Yo no soy una persona que es de muchos juegos, pero sí me aburro muy rápido, y si no me parece atractivo o fácil, ¿verdad? Y simplemente lo cierro y lo elimino, ¿verdad? Entonces, nos pareció un juego bastante atractivo, digamos. Lo sentimos que era como jugar, no sé, Monopoly o una cosa así, porque cuando usted abre la sesión más adelante, traen como unas fichitas, entonces el mapa se va moviendo. Entonces, está bastante vacilón, y nos pareció bastante llamativo. Puntualmente fue por eso, porque no los sentimos aburridos, sino yo ya les hubiera dicho a ellos que no lo siéramos. Pero yo me entretuve y el resto de mis compañeros también. Entonces, nos pareció más que todo eso por el hecho de que es muy llamativo. Muy bien, Sergio, ¿querías decir algo? Sí, yo estoy en el grupo con Bárbara, ¿verdad? Una de las partes también que nos llamó bastante la atención es que el juego tiene también ciertos niveles. Entonces, podemos jugar con diferentes grupos para ver cuál de todos esos grupos llega al nivel más alto. Pueden mostrar eso en pantalla para verlo un momento, porque eso me parece interesante. Bueno, es que aquí habría que completar todas las preguntas como para saber cuál fue... Ok, pero digamos, esa cuestión de interacción grupal, o sea, si yo quiero en este momento poner a todos los grupos de esta clase a jugar por grupos, ¿lo puedo hacer? Sí, señor, sí se puede. Es bastante interesante. ¿Y todas las personas interconectadas en distintos espacios? Sí, porque el juego se hizo con esa finalidad, ¿verdad? De que estuvieran conectados y al final el resultado se va a lanzar como por grupo. Ah, muy interesante. Entonces, digamos que usted y yo, Bárbara, somos un grupo y estamos jugando frente a Sergio y Sofía. ¿Qué hace el juego? ¿Nos lanza un código para que usted y yo usemos ese código y él sepa que somos de un grupo y Sergio y Sofía tienen otro código? ¿O cómo sabe él cuáles son los grupos? En realidad, es por un link, profe. O sea, ya, digamos, a nivel interno nosotros tendríamos como que hacer esa parte, ¿verdad? De enviarles links distintos para que puedan ingresar, porque tampoco para que les lance las mismas preguntas al mismo tiempo, porque tampoco es la idea. Porque esa parte ya hay que hacerlo como a nivel interno, profe. O sea, enviarles como links diferentes a los grupos para que jueguen. Bueno, ok, ok, ya entendí. Ya, ya, ya entendí. Muy bien. Sofía, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias. Es que mi grupo también usamos esa plataforma, entonces no sé qué podríamos hacer. Bueno, esperemos a que llegue la presentación, porque vamos trabajando así. Aunque usen las mismas plataformas, los juegos son distintos, en buena teoría. Ya, ¿verdad? No hay ningún juego similar o la lógica del juego similar. Entonces, luego vemos eso, Sofía. ¿Yoratan, segura, ibas a decir algo? Sí, profe, él es de mi grupo, entonces me imagino que quiere como agregar algo a la explicación. Ok, ¿Yoratan, ibas a decir algo? Ahora sí. Es que antes volví a mutear el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, escuchas. Ok, profe, bueno, en este juego lo que sí hay es como una dinámica que es muy vacilona, que si uno no saca un 70% de aprobación, no te desbloquea el segundo nivel. Entonces, más o menos eso es como para tener también un grado de complejidad a la hora de responder las preguntas y procurar responderlas bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, ahora tengo ya la pregunta final. También, ¿cuál fue la lógica de distribución de las preguntas? ¿Y cuál fue el principal criterio de selección de las preguntas para ponerlas en el juego? Bueno, yo siento que los criterios sí fueron bastante personales, pero bueno, al menos en mi caso, lo que yo sí hice fue primero interpretarla, digamos, el contexto, ¿verdad? Y ya una vez que yo sabía que ya yo había entendido, pues sacaba las preguntas de ahí. Lo hice en el sentido de que las cosas que quizás uno piensa, ¿verdad? Yo lo vi como del modo estudiante, que uno a veces dice, ah, no, esto del profe no lo va a preguntar, ¿verdad? Y es lo que a veces entra, ¿verdad? Entonces, esa fue la dinámica. Y también algunas que uno a veces duda, ¿verdad? De como, esta pregunta puede ser esto y también puede ser la otra. Y sí, fijo generalmente cuando son preguntas de cuatro respuestas, digamos, para seleccionar, siempre hay dos de fijo que se parecen mucho. Entonces, básicamente fue esa la dinámica y también el sentido de análisis, ¿verdad? Que tampoco fueran todas textuales, porque tampoco es el sentido, porque pueden buscar la página del libro y ya encuentran la respuesta, sino también la parte de análisis. Muy bien, muy bien. No, muy bien. Me llama la atención eso de la plataforma cooperativa y colaborativa en grupos. Entonces, bueno, suban el link al canal de Telegram para atravesar un poco más el juego y estarlo observando ahí. Muchas gracias, Bárbara y compañía. Felicitaciones por el trabajo. Gracias, profe. El siguiente grupo, ¿quién quiere tomar? Nosotros, profe. Brian, el grupo de Brian, Ari y Ken. Ahí le levanté la mano ya. Ah, bueno, perdón. No hay problema, profe. Si alguien más tenía levantada la mano, no, no. Yo, pueden pasar, Ari, no hay ningún problema. Ah, bueno, profe, ya vamos a empezar a... Muchas gracias. Buenas noches a todos, chicos. Brian, si quieres comenzar a compartir y... Sí, 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 profe, nada más que se me perdió dónde compartir la pantalla. Vamos a ver más opciones. En los tres puntitos. Pantalla completa, ¿verdad? Ajá. ¿Me confirman si lo ven ahorita? Todavía no. Ray, es donde hay un cuadrado con una flechita. Al revés, pantalla completa es para abrir toda la pantalla. Aplicar, activar, techo. Periodo de galería, detalles de reunión. A la par del micrófono está. A la par del micrófono está. Ok. Ahora lo ven, ¿verdad? Ahí está cargando. Listo, ya. Muy bien. Listo, bueno. Profe. Ah, perdón, Ari, vale. No, no. Profe, bueno, buenas noches a todos nuevamente. Y hacer para una pequeña introducción antes de que Brian comience y atendiendo a sus preguntas, parte de nosotros, bueno, y no vamos a decir que fue fácil. Nosotros como grupo, bueno, siempre lo hemos manejado así. Todos hicimos la búsqueda, la plataforma, porque encontramos que hasta ahí, por no decir miles, hay muchísimas apps de gamificación, o sea, juegos, o sea, hay muchísimo, ¿verdad? Y nosotros fuimos probando varias, nosotros fuimos probando al menos, estoy segura que probamos al menos cinco con nuestros conceptos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos dividimos nosotros todo esto? Atendiendo a tus preguntas es, nosotros somos cuatro, nos dividimos por hojas, ¿verdad? Los capítulos, bueno, sí, el capítulo, perdón, y también sacamos conceptos, pero conceptos que todo lo contrario, no fueran fáciles, ¿verdad? Porque ahorita cuando Brian les explique mejor, ya vamos a saber por qué no fueran fáciles, profe, porque esto es un crucigrama. Y el sentido de los crucigrama, y también por el hecho que nosotros lo escogimos, es porque, bueno, muchos, muchos, ¿verdad?, somos adictos a esto, al hecho de los crucigrama, ¿verdad? Tal vez nos remonta un poco más a la niñez, o actualmente, ¿verdad?, cuando lo hacíamos en papel, entonces tal vez quisimos, a través del tema de la gamificación, que es justamente un aprendizaje, una herramienta para aprendizaje diferente, tal vez remontarnos un poco esto a nivel universitario, que usted lo decía muy importante al primer compañero que le hizo la consulta, que si se imaginaba un curso así, pues no, es totalmente algo novedoso, y entonces justamente por esa razón lo quisimos, digamos, lo quisimos abordar de esta manera. Y con respecto, pues, al crucigrama, es importante destacar que esto lo que hace es que uno razone muchísimo, y por eso los conceptos que nosotros tomamos no son conceptos fáciles, sino, por lo contrario, sí, si nosotros leemos, digamos, lo que corresponde, es posible sacar las respuestas, pero lo que intentamos es realmente que nosotros, bueno, no solo nosotros que hicimos el juego, sino que los compañeros que lo van a hacer, pues puedan aprender a través del razonamiento, ¿verdad? Y ya le doy el pase a Brian. Sí, vea, sumado a eso que hice Ari, pues sí, probamos varios juegos y este nos gustó bastante. Es bastante fácil, bueno, básicamente nosotros le vamos a facilitar el link, cada uno ingresa, el link tiene este código, entonces se puede ingresar de dos formas, con este código, o por el medio del link directamente, y básicamente en el crucigrama, bueno, hay una serie de preguntas, entonces uno va, vamos a ver, por ejemplo, si no me sé esta, si no me sé esta, pero me sé esta otra, puedo venir acá a una. Le voy dando clic, voy escribiendo las respuestas por acá, y este, voy escribiendo las respuestas por acá, y le voy a enviar, así hasta completar todos. Entonces, básicamente eso es, eso es la plataforma, es bastante sencilla, y la idea de esto es que, bueno, una vez que completemos todos, tiene una decadencia que ahí lo estuvimos tratando de ver, es que no hay como una opción de enviar o de finalizar, sino que cuando terminamos, nos dice volver a empezar. Entonces, la idea es que cada uno, pues, cuando terminen, lo podrían hacer en grupos, inclusive, cuando terminen, este, le tomen como una captura de pantalla, que ya tengan las 15 respuestas aquí. Es bastante sencillo, recomendamos que lo hagan desde una computadora de escritorio, porque probamos en los celulares, y cuando uno trata de escribir, como que le pone de palabra solito, entonces, verás que en esa parte sí lo, sí, 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 sí por ahí tiene su decadencia en cuanto a intentar hacerlo desde un celular. Pero bueno, es básicamente eso. No sé si sería algo más que quisieran ver. La aplicación es muy fácil, y uno nada más, como profesor, le haga enviar a todos los estudiantes para que comience, porque si no, no se habilita. Exacto. Exacto. Y también adicional a eso, bueno, le comentamos también al profe que, bueno, como son conceptos difíciles, ¿verdad?, como lo dijo ayer anteriormente, y es de razonamiento, ¿verdad?, entonces puede hacerse demasiado extenso, o no se puede, tal vez no pueden llegar al concepto específico, o, digamos, el número de palabras y demás, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es enviar una imagen de invitación, ¿verdad?, donde dice las instrucciones de cómo jugar el crucigrama, y además se va a dar como una lista de conceptos, porque, ejemplo, ¿verdad, Ray?, digamos, letra de cambio, si fuera el caso, entonces tiene que ir todo completamente seguido, si no, no le va, digamos, si usted pone un espacio, tal vez no le va a funcionar, entonces dice ese tipo de instrucciones para que las personas se puedan guiar mejor y puedan terminar correctamente el juego, ya sea individual o en grupo. Perfecto, perfecto. ¿Cuántas variables tiene? Creo que una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Acá abajo, cero de quince, digamos. Ah, ok, sí, me da más fácil, yo estaba contando. Ok, muy bien. Sí, es un juego complejo, los crucigramas son complejos porque las respuestas van a depender de las otras. Correcto. ¿Verdad? Está interesante, de hecho, el planteamiento es una idea bastante sencilla, pero al mismo tiempo es un... la conceptualización que uno tiene que manejar debe ser alta, no puede ser cualquier respuesta porque si no, no lo vas a lograr bien. De hecho, como el número, perdón, lo que decía aquí en inglés ahorita, como el número de palabras es limitado, entonces hay palabras que tuvimos que acortarlas, y por eso es que les vamos a facilitar también las palabras como tal para que las puedan escribir como son. Ok, muy interesante, muy interesante, de hecho. Ahora bien, digamos, en esa adaptación, esto se llama adaptación de entorno, o sea, uno tiene que, por ejemplo, si yo quiero ahí poner letra de cambio, pero no me lo está dejando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo adaptaron el concepto? ¿Cuáles fueron las variaciones que hicieron a los conceptos para poder quedar aquí, por ejemplo? Digamos, letra de cambio, con esa palabra no hubo tanto problema. O sea, que no tuviera espacios, nada más. Sí, letra de cambio pegado sin espacios. Otro tema es que no permite tildes. Y lo otro es, por ejemplo, intermediación. Entonces, intermediación, como está compuesta, tal vez no quisiera decirlo todo para no soplar, pero intermediación, entonces pusimos INT. Y básicamente ese es el resumen del concepto. Yo solamente hay dos palabras que se vuelven como más complejillas porque eran muy largas, pero no básicamente es eso. Profe, bueno, y a los chicos, tal vez ahí para aclarar, es sumamente, bueno, todos creo que en algún momento nos hemos cruzado con crucigramas y hablo en papel, ¿verdad? Obviamente sabemos que siempre nos dan el mar de palabras que uno tiene que ir marcando. Justamente eso es lo que quisimos aquí, ¿verdad? De que nosotros, a pesar de que, digo, en un crucigramas usted no ve tildes ni nada, y ve las palabras sin espacio. Entonces es justamente esa adaptación del papel, por decirlo de alguna manera, a esta parte, digamos. Entonces nosotros incluso vamos a dar ese mar, yo le decía a los chiquillos, ese mar de palabras, ¿por qué? Porque obviamente tiene que tener uno alguna pista, ¿verdad? Pero como decía usted, profe, a pesar de que es gamificación y todo, nosotros no quisimos hacerlo. Pues sí, hay otros un poco más, ¿cómo les dijera? Un poco más, tal vez más chivas en el sentido de que hay, no sé, como más juego. Pero este, a pesar de eso, lo que queremos es el cometido que es aprender. Y si nosotros leímos realmente lo que correspondía, sinceramente se puede, sin ningún problema, vamos a poder saber cuáles son esas respuestas a esos conceptos, la palabra. Muy bien. Muy bien, ¿no? Perfecto, perfecto. De verdad que creo que está muy bien trabajado, está bien ordenado. Sí hay que aclarar ahí, por ejemplo, no tender a la confusión, ¿verdad? Del concepto, pero creo que cumple con el objetivo, ¿verdad? De una forma muy sencilla, pragmática y totalmente guiada. Entonces creo que está bien trabajado. Muy bien, muy bien, chicas y chicos. Damos paso a los, con gusto, damos paso a otro grupo. Gracias. Chicos, aquí todos van a tener que exponer, entonces, otro grupo, por favor. Profe, creo que sigue mi grupo, no importa. Dale, está. A ver. Segundo. Ok, vamos a ver. Porque no, no me está dejando compartir un momento. Qué raro. Me aviso cuando, por favor, ya están viendo la pantalla. Ya se está compartiendo. Bueno, primero aclarar que en nuestro caso nosotros tuvimos un pequeño problema, por decirlo así, porque decidimos utilizar esta plataforma que se llama Mentimeter. Y bueno, en nuestro caso la elegimos porque ninguna de nosotras la había utilizado antes y queríamos utilizar algo nuevo que representara como un reto, por decirlo así. Y cuando lo programamos, salía como la fecha en la que se iba a utilizar y nosotros pusimos la del 24. Entonces, no nos deja como presentar el paso a paso de cómo va a ser el juego en sí, aunque ya se ha creado por ese problemita que tenemos con la fecha. Pero, para que no se pierdan y todo, les vamos a ir explicando. Y también pusimos un video de YouTube que no dura ni dos minutos para que vean como un pequeño tutorial que en realidad fue el que nosotros usamos para aprender a usarlo. Y eso es súper fácil. Es una plataforma muy amigable, como tipo quizzes, pero muy interactivo. Y entonces, eso fue lo que nos llamó la atención. Con esa plataforma vamos a abarcar diferentes conceptos, básicamente los que se desarrollan a lo largo de las páginas que usted nos dijo que teníamos que abarcar. Entonces, estos son algunos de los conceptos que vamos a estar poniendo en el juego. Hay preguntas de todo, verdadero, falso, para escribir, para seleccionar incluso. Y también hay como tipos gráficos y todo, para que sea más interactivo. Ahorita vamos a ver ejemplos de las preguntas que hay. Y bueno, acá también hay más conceptos que vamos a abarcar. Estos son como pistas en realidad, pero no va a ser tan fácil tampoco. Y bueno, ahí ya están como los conceptos. Acá ya terminan. Y en total son alrededor de 20 preguntas. Y en total lo que va a durar el juego son de 15 a 20 minutos. Entonces, tampoco es así como que súper largo. Y al ser tan interactivo se les va a pasar rápido. Y acá está el video en donde voy a poner el tutorial para que todos puedan entender cómo funciona. Que básicamente es parecido a cómo ha sido hasta el momento. Nosotros les damos un código y un link, que ahorita lo pasamos al grupo. Y ahí ustedes nada más meten el código y ya pueden entrar. Van a ir viendo las preguntas, pueden participar, ir respondiendo, etc. No hay como algún ganador o así, pero sí va a ir mencionando cuáles preguntas están correctas y cuáles están malas. Entonces, voy a poner el video. No sé si lo pueden escuchar. No. Sí lo pueden escuchar, perdón. No, vale, no se escucha. No, tenés que darle opción de compartir audio en la pantalla. Ok, un segundo. Segundo que mi compa ya se volvió como loca. A ver. Ay. Bueno, igual, el sonido no es importante porque todo está escrito. Esa es la página principal. Ahí van a ver las presentaciones en caso de que hayan. No, no estás compartiendo pantallas. Ay, voy un segundo. Qué raro. A ver. Bueno, voy a intentar compartir lo del audio de una vez. Entonces. Alguno sabe cómo se hacía para compartir el audio. Ya se me ha olvidado. Tienes que darle en compartir pantalla, ¿verdad? Y ahí compartir con, incorporar opciones de audio. Ok. Es que creo que no me sale como esa opción. Vamos a ver. Ya. 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 Sí, a mí no me sale la opción de compartir el audio. Pero bueno, voy a compartirles pantalla. Igual yo les voy a ir explicando porque no. Es muy visual en realidad. Un momento. Ok. Ya están viendo la presentación de nuevo. Exacto. Sí. Gracias. Ok. Y vamos a poner otra vez. Ok. Aquí básicamente va a explicar que se utiliza el código. Que nosotros se lo vamos a pasar. Y aquí enseña cómo crearla. Pero básicamente también podemos ver cómo se usa. Si quisiéramos crearla, nada más le damos en donde dice New Presentation. Ese paso se omite en el caso de ustedes. Porque nada más insertan el código. Y aquí van a ver cómo nosotros lo editamos. Ese es todo el tipo de preguntas que podemos hacer y que van a estar en el juego. Con imágenes o con gráficos, verdadero y falso, contexto, marco X. Ahí está cómo se ponen las preguntas, las opciones, cuáles son las verdaderas en caso de que hayan. O si no, nada más como para hacer un análisis estadístico también se puede. Cualquiera de los dos. También se pueden usar memes, como mencionaban los compañeros. Y para votar, nada más ponen el código. En el link que les vamos a enviar y con el código que les vamos a enviar. Y van a ir seleccionando las respuestas de cada pregunta. Y ahí ya van a enseñar cómo cambiar el lenguaje. Pero ya el de ustedes va a estar en español. Entonces no se preocupen por eso. Y así se va viendo cómo interactúa la audiencia con nosotros. Este caso porque era como más estadístico. Pero claramente también está la de las opciones. Cuál es la verdadera, cuál está mal y todo eso. Pero sí, básicamente así es como se interactúa con la plataforma. Es muy fácil. La verdad no hay cómo perderse. Y de hecho por eso lo elegimos. Porque también sabemos que hay gente que tal vez no es tan hábil con la tecnología. O tal vez desde el celular. Esa plataforma sí es amigable con el celular. No se va a quedar pegada. No les va a dar ningún problema. Entonces para que fuera más flexible en ese sentido. Fue que la elegimos. Y ahorita les enviamos el link también. No sé si tienen alguna pregunta, profe. No, muy bien, muy bien. Sí, verdad. Esta plataforma también es una plataforma que se conoce como plataforma interactiva de medición. Entonces es interesante que hayan seleccionado esta. Esta plataforma, verdad. Igual pasarnos los links. Y a este punto me gustaría empezar a jugar con las plataformas que han venido creando. Y creo que ha sido un esfuerzo bastante interesante. ¿Algún contratiempo? La pregunta pasa por eso. ¿Algún contratiempo que se haya tenido aparte del explicado? No, yo creo que no. Todo normal. Igual nos dividimos las páginas entre todos. Bueno, todas, porque todas somos mujeres. Todas lo leímos. Y entre todas analizamos cuáles preguntas podíamos poner. Cuáles conceptos eran como más interesantes aclarar. Algunos de opinión, otros ya como solo respuesta definitiva, por decirlo así. Y así fue como lo dividimos. Sí fue un toque complejo por el hecho de que no sabíamos utilizar la plataforma. Pero también eso era lo que queríamos, que fuera algo nuevo. Y que si bien es cierto, es dinámico. La verdad no es tan difícil de usar para todos aquellos a los que en lo personal yo comparto ese criterio. De que para mí, cada persona aprende diferente. Pero en mi caso, yo prefiero más como lo tradicional. Porque se me hace más fácil, aprendo más rápido. Y no necesito como tanto dibujo o algo así como para guiarme. Pero por eso fue que lo hicimos así. La mayoría de mis compañeras pensaba igual. Y entonces elegimos esta plataforma. Muy bien, muy bien. Sí, me agrada bastante. Y felicitarlas por el trabajo que realizaron. Ya como les digo, solo queda jugar el juego que desarrollaron. Muy bien, muy bien. Perfecto. Gracias, profe. Con gusto. ¿Otro grupo que quiera participar? Buenas noches, profe. ¿Nosotros seríamos? Claro. Dale, Jocelyn, sin ningún problema. Bueno, sí. Primeramente les voy a comentar la manera de trabajar nosotros. Fue realizar un resumen de las páginas del libro. Después de eso, se sacaron algunas preguntas con los conceptos que nos parecieron como más importantes. Sacamos alrededor de 30 preguntas, pero para el juego solamente utilizamos 10 por motivo de lo que es la duración que vamos a tener para presentarlo. Pero en dado caso que se puedan realizar más, se le meten más preguntas y se le pueden realizar diferentes modificaciones y ajustes al juego. Utilizamos una plataforma que se llama Genial y en esa plataforma se pueden realizar presentaciones y diferentes otras herramientas que tienen, entre ellas la gamificación. Y esa parte ya la va a explicar el compañero Jason, que es el que fue como el encargado de realizar el juego. Entonces, para que Jason, por favor, comparta y nos explique un poco sobre el juego, por favor. Muy buenas noches, compañeros. Como comentó la compañera, nosotros utilizamos la plataforma Genialy, la cual presenta muchas plantillas. Es muy útil, además de hacer juegos, trae para realizar imágenes interactivas. La verdad es una muy buena herramienta en la cual pudimos desarrollar el juego. Aquí podemos ver, la idea del juego es que aquí tenemos un barco, el cual se va, por cada pregunta, se va a ir acercando a un puerto. Aquí podemos darle iniciar. Aquí nos presenta la pregunta número uno, en la cual, si contestamos de manera correcta, nos sigue la pregunta número dos y el barco se va aproximando. En el caso de que se dé una respuesta incorrecta, te da un mensaje de que hundiste el barco y puedes darle X y puedes repetir la pregunta como un segundo intento. Ya cuando le das la correcta, seguís con la tercera y así continuamente hasta llegar a la pregunta número diez. Como dijo la compañera, se le pueden meter más preguntas a la hora de editar el juego, se le pueden poner imágenes, se le pueden meter GIFs, se le pueden meter muchas cosas. También a los elementos en el juego se le pueden poner animaciones para que los elementos se muevan al inicio, que se muevan continuamente. Y así de esta manera poder disfrutar del juego. También las plantillas que trae la página, la plataforma, nos gustaron mucho porque son coloridas, son divertidas. Incluso había otro de dispararle a naves espaciales, los cuales son muy divertidos. Y eso fue básicamente lo que nos llamó mucho la atención. Nosotros también buscamos otros juegos, también nos salió para hacer sopa de letras. Pero cuando entramos a esta plataforma y vimos todas sus funciones, quisimos aprovecharla y usarla para hacer el juego. No sé si tienen alguna otra pregunta por ahí. Sí, el juego es lineal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si uno falla varias veces la pregunta? ¿O lo saca de la plataforma o no lo saca? No, no te saca, te permite seguir intentándolo. El juego es muy amigable, no te va a sacar o no hay como un puntaje. La idea es solo contestar todas las preguntas y que el barco continúe hasta su destino. Sí, el permiso. Sí, el juego, digamos, aunque usted responda varias veces de manera incorrecta, le sigo repitiendo la pregunta hasta que usted logre aprender y conteste la correcta. Igual, como que la meta es que llegue el barco al puerto. Entonces, hasta que usted conteste, el barco va a seguir avanzando, pero no lo va a sacar ni nada. Ok, perfecto. ¿Cómo fue la segmentación de trabajo? ¿Cómo dividieron las preguntas? ¿Cuál fue la arquitectura de la información? Igualmente, se realizó un resumen entre los diferentes compañeros, dividido por páginas, que cada uno propuso sus preguntas, y de esas preguntas que se propusieron se seleccionaron las más relevantes para colocar en el juego y se dejaron las otras por en caso que se haya que agregar más preguntas. Buscamos las plataformas de juego. El compañero Jason fue el que propuso esta, y pues él empezó a travesearla y ya nos indicó cómo funcionaba y nos colaboró con esa parte. Pero sí, entonces... Ah, bueno, con lo que fue el tema y el nombre del juego, también propusimos y seleccionamos este, que fue navegando en la banca internacional. Entonces, funcionó de esa manera. Muy bien, muy bien, chicos y chicas. Muy bien, me parece un juego sencillo, pero interesante, y que va directo a la aplicación de conceptos. Muy bien, muchas gracias. Próximo grupo. Nosotros, profe. Dale, dale, una vez. Ok. Ok, me avisan cuando puedan ver la pantalla, por favor. Yo ya puedo. Ok. Bueno, buenas tardes, profe. Espero que estén bien. Y los compañeros. Nosotros utilizamos la plataforma Menti. Igual, como ahora mencionaba la compañera, pues... Bueno, yo ya la he usado anteriormente, y pues es muy amigable. Algo que me gusta mucho también es que, por ejemplo, al final, como que la misma página web le permite a uno sacar estadísticas y también como... como lo podría decir, como un mismo reporte de lo que fue el juego o los comentarios o la actividad que se haya hecho. En este caso, pues, igual, como grupo lo hemos venido implementando, hicimos una división de páginas correspondiente a lo que nos tocaba. Entonces, cada uno en este lado seleccionó, bueno, para mí estas preguntas son las más elocuentes para lo que es el tema. Y acá, bueno, nada más es que está como un poco pegado. Ahí, profe, bueno, yo puedo seguir pregunta a pregunta. La interfaz en sí de la página es muy sencilla. Hay diferentes formas de escoger la pregunta. En este caso, nosotros tratamos de... Creo que tiene unos 20 o 30 segundos para responder la pregunta. Y más que todo con el afán de tal vez... Porque, digamos, si yo, por ejemplo, en este que hice, usar el código número... Bueno, en este caso, cuando uno quiera jugar, ingresa a través de este código y, bueno, ya puede hacer la participación. Pero si uno responde, entre más rápido responda, como que más rápido gana... O sea, como que la página le da como más puntos. Y al final, pues, nuestro afán tal vez no es como ver quién gana, sino como que a través de las preguntas, pues, podamos entender la materia, ¿verdad? Y tener ese enfoque educativo para tratar de entender un poco más lo que hemos llevado del curso. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí, en esa interfaz, Odita, si yo quiero... Si quiero responder la pregunta, ¿cómo la respondo? Ahorita sería como entrar a ese código, este... Pero me parece, profe, que las preguntas aún no están... O sea, cada pregunta aún no tiene su respuesta. Sino que queríamos esperar como que enseñárselo ahorita y ya después de esto... Colocarle ya la pregunta y poder subir el link. Entonces, quizás ahorita no tenga como tanto efecto porque no tiene la opción correcta. Bueno, creo que los juegos tienen que estar listos hoy porque hoy hay que enviar los links. Porque hoy hay que empezar a jugar para empezar a votar cuál va a ser el juego que va a salir en el examen. O sea, entonces, por lo mismo también necesito que eso quede listo hoy. Ya entiendo más o menos la lógica del juego. O sea, es un juego a distancia. Pero, bueno, sí tiene que estar listo hoy. Ok, está ahí. Muy bien. ¿Cómo fue la segmentación de trabajo en equipo? ¿Cómo se dividieron el trabajo? Igual, profe, como le comentaba, este... Entre los cinco... Bueno, cinco compañeros creo que somos... Nos dividimos las páginas. Al final, pues, ya le tocaba a cada uno leer el capítulo completo. Más que todo para ir temas de exámenes y también para entender la materia. No solamente para el juego. Pero sí hubo una edición. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó de la página tal a esta. Y ahí yo sacaba las preguntas que consideraba más importantes para mí. O las que pueden ser como más fundamentales para el juego. Al final, pudimos recolectar unas 40 preguntas. Y hemos seleccionado igual unas 10 como para no cargar tanto el juego. Y que no se torne algo como cansado. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Siguiente grupo, por favor. Con gusto. También en el chat estoy preguntando, por favor, si pueden alzar solo la manita, un miembro del grupo, para ir calculando cuántos grupos faltan. Siguiente grupo, por favor, si pueden alzar solo la manita, un miembro del grupo, perfecto, perfecto, Rebeca. Compañera, ¿me puedes ayudar? Por favor, en el chat me lo indican. Gaby, ¿puedes empezar a compartir pantalla? Sí, lo sigo intentando, nada más que no me sale. Ya creo que aquí está, sí. Bueno, noches, el nombre de nuestro juego, como pueden ver, es Let's Learn. Let's Learn, perdón. Y las preguntas que vendrán, o sea, que vendrían, serían de respuesta corta, selección única y de rellenar. Y se tocarán los siguientes conceptos, que fueron los que el profe dio para leer, que sería riesgo comercial, riesgo político, económico, crédito, letra de cambio, carta de crédito, stand by, SWIFT 38, función de los banqueros, banca internacional, crédito de firma, y fortalecimiento y forfetización. La intención del juego es ponerlos a analizar de una forma más creativa y que se diviertan en el proceso. Bueno, el juego consiste en que nosotros vamos a pasarles un link a los compañeros para que puedan acceder al juego y ya en el momento que estén dentro puedan escoger la forma trivia o la boca, ya que se pueden de ambas maneras. Y luego de ahí empiezan las preguntas. El juego está compuesto por 13 preguntas basadas en la información de las páginas que el profesor asignó. Este, esta plataforma nos llamó la atención porque había varias formas de realizar juegos. Estaba el que se llama Tuchazo, que sería lo que nosotros conocemos como ahorcado. Están las trivias, este, tarjetas de memoria, entre otros. El que nosotros escogimos fue Trivias, ya que se adaptaba mejor a la, a la forma en la que nosotros planteamos las preguntas. Este sería el enlace del juego. Vamos a ver si. Entonces, acá entramos. Nos da el nivel 1. Nos da la opción de Trivia o el juego de la OCA. Trivia es muy parecido al que presentó la compañera. Entonces, el juego de la OCA se puede jugar en grupos de 4, 4 grupos. Vamos a jugar en el team de 2. Acá empezamos. Giramos esta ruleta. Damos clic para que se detenga. Y acá nos quedó que avanzamos. 6. Entonces, nos lleva a la pregunta número 6. Y acá, si contestamos bien, vamos a movernos una casilla. Y si no, nos vamos 4 atrás. Acá sería de completar. Contamos con 3 minutos. Entonces, aquí tenemos varias opciones. Y la correcta sería esta. Ya me la aprendí en memoria. A veces, por eso es importante esto. Así aprenden los conceptos. Y aquí ya jugaría el segundo grupo. Nada más que he estado notando que para jugar en este modo, deben de estar como en la misma zona. O comunicándose. Al menos. Acá este sería el team número 1. Básicamente es la misma dinámica. Nada más que... Ahí vamos viendo los puntos. Creo que este va por puntos. Es que no lo he terminado de jugar. Porque como tengo que jugar los dos yo... Otra vez que íbamos en el mismo lugar. Aquí se denomina forfetización. Acá están las varias opciones. Y ahí está correcto. Y así seguimos hasta ya llegar al final. La otra forma es como lo había presentado a la otra compañera, que sería solo la pregunta. Y nos lleva con el tiempo que son de 3 minutos por pregunta. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Sofía, ve como si tenían distintas variedades del juego. Es muy difícil que un juego sea igual. Es muy difícil. Sí, de hecho es que el principal iba a ser la forma de trivia. Pero como yo lo había presentado a los compañeros, entonces decidí jugar este el de la boca. Si no, nosotros tal vez podamos adaptar nuestras preguntas a lo que eran las tarjetas de memoria, o ahorcado y así. No, no, pero está muy bien el trabajo. Está muy bien. Veo que esta plataforma es bastante interesante por el nivel de adaptabilidad que tiene para los conceptos. ¿Cómo fue trabajar esto en el equipo, en el grupo, verdad? Alonso al principio de la clase decía que uno de los retos es que, que definitivamente no se puede trabajar, como que uno diga, bueno, el sábado vamos a la casa de alguien a hacer esto. ¿Verdad? ¿Cómo fue ese proceso? Nosotros, por medio del grupo de WhatsApp, nos pusimos de acuerdo, nos repartimos desde la primera semana, que nos informó del juego, las páginas, para leerlas, y cada una hacer entre cuatro o cinco preguntas. Y de ahí, este, y tomamos algunas. Es que al final vimos que iban a hacer 20 y resto, y yo que aburrido tantas. Entonces dejamos en 13 preguntas. Muy bien. Sí, cada una leyó, creo que cinco páginas, nos tocó a cada una, y por el resto fue muy fácil llevar a cabo todo. Excelente. No, excelente. Muy bien, Sofía, felicitaciones. Este, me gusta mucho esta plataforma, y luego, bueno, otra vez enviarnos el link para empezar a lo que es a jugar con los conceptos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Otro grupo. Tengo, creo que me faltan dos grupos, según mis cuentas. No es un grupo tan grande, pero no sé si falta otro grupo. O ya estamos todos. ¿Alguien más que falte? No, no creo, ¿verdad? Elizabeth, Elizabeth Charles, ya usted, ya su grupo expuso, ¿verdad? Sí. Hola, sí, profe, correcto. Fue el grupo del barquito. Muy bien, muy bien. Están trabajando en las bancadas internacionales. Muy bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en este momento, ¿verdad? Es ir a un, a un, alguien está alzando la mano. Eduardo, dime. Digo, profe, que se me haya quedado un poco pegado. Faltamos nosotros. Ok, Eduardo, entonces, procedan, por favor. Ok, ya va. Profe, nosotros vamos a usar de herramienta una página que es para crear un, ¿quién quiere ser millonario? Entonces, este se va a desglosar de 15 preguntas, cada una con su opción correcta, entonces la página nos brinda, o sea, que podemos, lo único malo es que está en inglés, pero nos brinda la oportunidad de poner las preguntas y las respuestas. Ahorita todavía estamos eligiendo porque tenemos que ordenar las preguntas de la más fácil a la más complicada para, o sea, para que tengas sentido un poco más el juego. Entonces, esta plataforma nos brinda también, o sea, esto sería lo que iría a ver las personas cuando lo van a realizar. Entonces, tienen las opciones y tienen lo mismo que viene con el ¿quién quiere ser millonario? que es el 50-50, el llamar a un amigo, el, y también tiene esta opción. Entonces, la gente va a poder jugar. Entonces, si tienen la opción correcta, van a poder pasar a la siguiente pregunta. Entonces, ya aquí tienen las opciones, bueno, cuando es error, se termina la partida y aquí tienen un botón para volver a empezar. En tal caso, nosotros crearíamos un link y cuando ya tengamos todo hecho, y ahí, por ahí, se lo enviaremos y todos pueden participar. Lo único que vimos malo de esta plataforma es que no tiene como, para nosotros poder registrar quién llegó a la última pregunta y quién no, no se puede ver. Ok, Eduardo, al igual que el otro grupo, tiene que quedar listo hoy, ¿verdad? porque hoy necesitamos para empezar lo que es la actividad pre-examen. Recordemos que técnicamente estamos en semana 10, solo que voy a, la otra semana sería el examen, solo que el examen lo voy a, la otra semana vamos a tener clase, pero el examen lo voy a dejar, no va a ser como tal en la clase, sino va a ser para desarrollar la próxima semana. Entonces, por eso es que necesito que queden todos los juegos el día de hoy. ¿Alguien más? ¿Con otro, algún otro grupo que me falte? ¿Nadie? Ok. Bueno, chicos y chicas, entonces, en este momento, en este momento vamos a tomar un receso de 20 minutos, vamos a volver a las 8 y 20, a las 8 y 10 y voy a dejar el cronómetro en pantalla para que podamos estirar y todo porque viene la segunda parte de la clase. Entonces, nos vemos a las 8 y 10. Ok. Profe, consulta rápida, ¿el examen es la próxima semana? El examen lo voy a dejar la próxima semana, o sea, venimos a clases y luego van a ver qué es el examen. Ok. Ah, ok, ok. 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 Muy bien, chicos y chicas. Entonces, volvemos a la clase. Entonces, para esta segunda parte de la lección, lo que vamos a hacer es meramente generar una estructuración de los emprendimientos con los que estamos trabajando. Para ello, van a inscribirse con el correo de la UIA a este enlace que les estoy facilitando. Entonces, por favor, ingresen a ese enlace que está en el chat con el correo de la UIA para poder empezar a trabajar lo que son unas pantallas compartidas. Entonces, ¿en qué consisten las pantallas compartidas? Antes de atender dudas, vamos a ver. Bueno, la pantalla compartida, perdón, el trabajo, vemos que ya hay algunas, bueno, ya Francisco está, porque lo utilizamos el viernes. Valeria, ¿verdad? Aquí está también Valeria. Entonces, nada más es que se inscriban como tal en la, en la, en, en, sigan los pasos de inscripción y luego van a empezar a aparecer acá. ¿Verdad? Es bastante sencillo, no es la gran cosa, es solo seguir el link. ¿Alguien con alguna duda o consulta? Profe, no, que entonces que sí, cada persona, aunque sea uno de los emprendimientos, todos ingresamos al link. Todos ingresamos, o sea, todos tienen que ingresar. Ok, profe, estoy en camino. Ok. Profe, ¿en dónde se ve el link, perdón? Está en el chat, el link está en el chat. Está en el chat. Profe. Sí. Se dirá que yo tengo un problema con el correo de la U. De hecho, digamos, se supone, según la universidad, yo lo tengo habilitado, pero, por ejemplo, no sé si usted mandó lo de la reunión de la clase o sea, el correo de la U, que a mí no me llegó. De hecho, yo me mando correos, bueno, a ese de la U, yo me mando correos de prueba y no me llega. Y ya van cinco días seguidos que llamo con ayer a la universidad y me dicen lo mismo y lo mismo y me lo vuelven a borrar y me lo vuelven a hacer y aún así tengo el mismo problema. También tengo problemas con Office, que extrae los datos de mi computadora. De hecho, ahora estoy desde el celular porque no sé por qué ya no me deja usar Teams en la... Estoy desde mi celular porque Teams ya no lo tengo habilitado en la compu por Office porque me extrajo todos los datos. Y no sé, profe, entonces no sé si puedo entrar con mi correo normal o habrá algún problema. Intente entrar con el correo normal. Ok, están. Ok, chicos, entonces vamos apurando el paso porque si no, no nos va a dar chance con la actividad. Disculpa mi notancia, en el chat de Telegram. No, en el chat de acá, de Teams. Profe, disculpe, vieras que... ¿Me escucha, profe? Sí. Vieras que, bueno, aquí tengo el usuario, ¿verdad? Y la contraseña en mi teléfono y lo estoy poniendo ahorita en la computadora y dice que contraseña incorrecta. No me está dejando entrar. Ok, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, regálenme un minuto para habilitar que se puedan ingresar con el correo normal. Ya ahí ingresó Bárbara Solís también. Sí, profe, a mí me pasa lo mismo que la compañera. Al igual yo estoy teniendo el mismo problema de que me dice que la contraseña es inválida. Sí, yo le di como abrir una... No es inválida, es que ustedes no han creado usuario. Entonces, tienen que poner no ingresar normal, sino crear usuario, creo. En la esquina superior derecha sale registrarse, ven ahí. Ahí ya volví a habilitar para que puedan participar con cualquier correo electrónico y en efecto, ¿verdad? Cuando ustedes ingresan, lo que tienen que hacer es crear usuario. Vemos que está Bárbara, Francisco y Valeria. Profe, hay posibilidad de que pongan el link en Telegram o algo así. Es que en el meeting chat no me sale ningún mensaje. Ah, me sale que no puedo ver mensajes porque no soy un miembro del chat. Listo, enviado Telegram. Gracias. 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 Profe, ponle la imagen a ver si ingresé bien o no le salgo, no sé. Fiorella, ¿verdad? No, Ken Grizamora. Aquí está, ya está aquí, ¿ves? Ah, ok. Gracias. Profe, yo le salgo. Vení para ver. Vamos a ver quiénes están. En este momento están Fío Jiménez, Bárbara Solís, Francisco, Ken Zamora, Valeria Mora. Ya siguen apareciendo más. Muy bien. También ingresó Fabiola. Profe, me dice que ingrese un código de seis dígitos. El problema es que no me deja accesar el correo que dio la universidad. Entonces, no sé cómo obtener ese código. Hágalo con su correo normal. Entonces. Muchas gracias. Profe, a mí me dice que me tiene que dar aprobación del administrador. ¿Puedo de la UIA o de acá? De la UIA. Entonces, hágalo con su correo normal. Ok, profe, gracias. Este, profe, disculpe, me puede confirmar si le aparezco, por favor. Ahí estoy compartiendo los que están en pantalla. Ah, sí, yo quiero, porque me parece más gente y eran todos compañeros. Gracias. 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 Bueno, ahí pueden ir explorando mientras. Veo que alguien está tocando los círculos. Ahí pueden explorar mientras. Ahorita les explico ya cuando ingresen todos. Faltan 20 de ingresar todavía. Este, los pasos que, cómo se utiliza esta plataforma. Si tocan algo y quieren volver a dejarlo como estaba, nada más estripan control Z. Los usuarios Apple estripan command Z. Profe, que uno de esos círculos es nuestro emprendimiento, entonces. Exactamente. Podemos escoger. Sí, pueden escoger el círculo que quieren. Ahorita voy a enseñarles cómo lo pueden personalizar. Creo que me está demasiado chido esto. Ok, vamos por 21. Nos faltan todavía 17. Ok. 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 ¿Qué tiene en contra de ese pobre círculo? Pobrecito. Profe. Profe. Le acabo de enviar a Telegram lo que me salió a mí. No, te estás viendo como a registrarte de cero, eso no. Ahí, ah bueno, ahí no, estás viendo, usted tiene que poner I never used them before y este, la otra, ahí le das y vas completando. Ya vamos por 26, faltan 13. Gracias. 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 28. ¿Qué te lo haces? 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 28. Yo, Rodis Castillo, es que no puedo ver muy bien, porque tengo la pantalla de vida, ya que estoy desde el celular, yo ya ingresé. Vamos a ver, Rodis, ahí está, sí, ya. Sí. Ok, perfecto. Gracias, profe. Profe, ¿qué chuzo eso? Eso básicamente para qué es, digamos, qué es lo que permite. Aquí estoy viendo, ya yo entré, pero básicamente, digamos, qué es lo que logra o cuál es el cometido. Es que veo que aquí gran información se puede como almacenar o cuál es la idea, digamos, central. Ya que la mayoría de ustedes están, esto es una herramienta que se llama Miro. Ya con los chicos que tienen, que han llevado, o sea, que llevaron conmigo Valor el viernes, ya la utilizamos. Entonces, vamos a ver, Francisco, explíquele a Ari en qué consiste esta herramienta. Bueno, yo les diría primero que se va a armar un despelote, entonces que lo dejen de mover tanto. Exacto. Y, bueno, para Valor usamos un toque diferente porque sí teníamos varias cosas que llenar. Era sobre los tipos de control y otro trabajo ahí, pero prácticamente todo el mundo trabaja como en una misma plataforma y va llenando las notas o agregando notas y prácticamente así, con lo que pide el profe que tenemos que hacer. Exacto. Vean, les voy a explicar, entonces detengan todos el cursor, no muevan más el cursor para explicarles y que ustedes vayan viendo. Vean que en el margen izquierdo de su pantalla, o aquí lo que estoy mostrando, síganse mejor, guíense mejor de mi pantalla porque a veces Apple tiene otro orden, ¿verdad? Entonces, vean. Aquí ustedes pueden. Perdón, profe, que en la mía no sé si a alguien le salió igual por aquello. Es que a mí cuando yo entré me salió un circulote y yo decía, ¿qué es esto? Pero hay que hacerlo pequeño para que se vea como usted lo está. Ajá, exacto. Vean, ustedes, lo primero son los comandos de inicio. Entonces, ustedes pueden acercar, por ejemplo, vean aquí donde está Eduardo. Eduardo está en este círculo, entonces yo puedo acercar, ¿verdad? Yo puedo acercar el círculo o lo puedo alejar para ver lo que están haciendo todos en el universo en el que estamos, ¿verdad? Puedo ver, por ejemplo, que Alonso Manuel está aislado de todos los círculos. Puedo ver que Dalisha está en el centro de los círculos. Puedo ver que Bárbara e Isaac también están alejados. ¿Verdad? Puedo ver cómo se está moviendo todo el mundo en esto. Luego, en el margen izquierdo tenemos, por ejemplo, los templates que aquí ustedes los abren y van a crear nuevas categorías de templates, pero esto todavía no lo vamos a utilizar. Luego tenemos aquí para crear texto. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Yo aquí puedo poner clase, banca y finanzas. Y ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo. Ahí quedó clase, banca y finanzas y lo puedo agrandar, ¿verdad? Etcétera. Ahí uno puede jugar con esto. Luego aquí están los sticky notes. Los sticky notes los van a utilizar y ahí los pueden ir agregando. Si no quieren el sticky note, ponen command Z. Ahí se borró el sticky note que yo dejé. ¿Ven? Se borró. Luego tenemos las figuras geométricas. Esto todavía no lo vamos a utilizar, pero es para generar contenido interactivo. Luego las líneas de conexión, que esto ya lo vimos en valor. Entonces, por ejemplo, digamos que el círculo 1 se puede agrandar también con el círculo 4. ¿Lo ven? Y ahí hay una unión y luego esa unión, por ejemplo, si yo muevo este círculo como tal. Si yo muevo este círculo dándole command A, muevo todo. ¿Ven? Y se mueve e interactúan aunque ese círculo siga quedando ahí. Luego tenemos el selector de notas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy viendo que alguien está cometiendo un error, se lo remarco. Ya sea con ese color. Aquí hay múltiples colores también. Entonces, yo les pongo ojo. Es como la pizarra. Luego tenemos los comentarios, que esto es para revisar. Entonces, ustedes pueden poner comentarios aquí. Y luego, si ponen un comentario, va a salir. Y si yo quiero etiquetar a alguien, uso el arroba y pongo, por ejemplo, vamos a ver, tenemos a Ari Durán. Entonces, yo le pongo Ari, revise el sentido de la organización, por ejemplo. Y ahí te va a notificar. Entonces, envío. Le doy a Enter y ahí queda. ¿Ven? Y queda en el momento en que se envió. Si la quiero borrar, simplemente le doy Command Z. Luego esto, que son los frameworks, que es para, por ejemplo, si le queremos tomar luego un pantallazo, seleccionamos ahí y le damos el selector de pantallazo. Y luego aquí esto, que es para subir contenido. Eso es muy interesante, porque, por ejemplo, ahorita ustedes tienen que subir las fotografías de sus emprendimientos. Entonces, aquí tienen My Device, subirlo a través de una URL, subir archivos. Ustedes pueden subir aquí un archivo de Word, PDF, etcétera, o Web Clipper. Y el Web Clipper, bueno, aquí yo no tengo la extensión instalada, pero es nada más que se baja Google y lo pueden utilizar desde acá. Yo lo tengo acá. Entonces, aquí en Google, ¿verdad? Por ejemplo, él me va a poner para buscar. Entonces, voy a poner imágenes de banco, por poner un ejemplo. Entonces, me aparece este banco. Le doy a seleccionar. Y ahí cargó. Aquí está cargando y aquí quedó. Entonces, yo lo pongo aquí. Lo puedo agrandar, por poner un ejemplo. Y si quiero referenciarlo con algo, hago la nota de que está ligado a este círculo, por poner un ejemplo. Entonces, a grandes rasgos, estos son los círculos que tenían. Nótese que ya alguien mega travesió todo eso, entonces mandó este círculo y dejó las sticky notes aquí. Y ahí lo estoy arreglando. Pero igual, no importa. Ahorita esto, ustedes se tienen que apropiar del ejercicio. Entonces, a grandes rasgos, ¿en qué consiste este ejercicio? Este ejercicio lo que consiste es que, nótense, por ejemplo, en este círculo que no se ha tocado. Aquí, ah, no, sí, ya alguien lo tocó. Entonces, aquí ya puso el nombre del emprendimiento. Tienen que poner aquí, por ejemplo, aquí adentro en Sweet Bakery by Nats. Aquí yo pondría la fotografía, pondría el logo, pondría qué es lo que hacen, ¿verdad? En fotografías. Luego, retos que han tenido en Sweet Bakery a la hora de desarrollar todo esto. Y luego, elementos de banca y finanza que le han agregado a esto. Eso es lo que tienen que ir haciendo. ¿Verdad? Entonces, disponen hasta las nueve de la noche para terminar este ejercicio. En esta parte, yo no voy a intervenir, ¿verdad? Voy a dejar la pantalla viendo las interacciones para ver cómo están. Y luego, a las nueve, volvemos a, otra vez, vuelvo a incorporarme para ver si lo que ustedes me están explicando en sus pizarras interactivas, yo lo logro entender con el lanzamiento de, por así decirlo, el emprendimiento que ya están trabajando. Entonces, bueno, tienen 30 minutos. Cada integrante del grupo tiene que trabajar en algo y esto va a ajustarse acá. Y yo voy a ir viendo qué está haciendo cada uno en tiempo real. En esta parte, esos 30 minutos son de ustedes. Así que tienen 30 minutos para montar el stand virtual de su emprendimiento. Háganlo como quieran. Esto es para ustedes. O sea, es para ustedes. Es un ejercicio en donde les estoy introduciendo la pizarra interactiva porque la vamos a utilizar también en lo que queda del curso. Entonces, travesen todo lo que puedan acá. Profe, yo no pude ingresar. Sorry. Bueno, no, entonces apriese ahí y esté trabajando con sus compañeros porque ya, sí, ya no sé qué estará pasando. Ok, está bien, gracias. Noten, por ejemplo, cómo uno va viendo dónde se están segmentando los grupos, ¿verdad? Es bastante interesante de ver, es como que uno estuviera en la propia clase viendo cómo están trabajando ustedes en grupo. Profe, disculpe, es que tengo una duda existencial. Este, es que, bueno, a mí se me está pagando la compra, pero es porque ya está malita. Pero cuando usted estaba diciendo lo de las herramientas, ahí justamente nosotros tenemos que abrir uno de esos círculos. O ya hay uno definido para el grupo, perdón, es que no, no logro. En buena teoría había uno definido para el grupo, o sea, ¿verdad? Por ejemplo, ve que aquí se ve el grupo de Dalisha, de NIS. El nombre, el nombre. Sí, ustedes, o sea, ustedes tienen que trabajar en los círculos que estaban y si no, crean su propio círculo. Aquí está el padrón de círculo, entonces lo seleccionan, le dan control C y luego, si quieren, ahí control V y recuerden que aquí están las notas. Entonces, solo lo van llenando. Ay, el de azúcar, la vaca, nosotros estamos. Ok, Profe, muchas. Aquí, Profe, ese tipo de notas es cualquier tipo de cosas que nos apoyen del emprendimiento. Exactamente. Ah, ok. O sea, ustedes me están presentando el emprendimiento hoy. Yo cuando lo veo a las 9, tengo que entender qué es lo que han hecho, qué elementos de banca y finanzas han metido en el emprendimiento, etc. Ok, Profe, listo. Listo. Profe, ¿cómo es que se hacía para? agregar imágenes o ya se desconectó el profe perdón Francisco, tenés el micrófono apagado dígame, o sea estabas buscando se podía agregar imágenes no, si, si se puede vean los tres puntos suspensivos ya sea a través de Google o aquí en la sección de Upload, ahí desde su dispositivo, vía URL archivos salvados, etc ok, ok, pura vía con la señal, dentro de la sección de archivos salvados, etc. si, también es el Gracias. 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 OK. Listo. Chicos y chicas. Vamos a ver. Hay algunos que quedan bastante claros. Por ejemplo, este me agrada bastante verlo desarrollado, que lo llevan en función del emprendimiento. Este... ¿Cómo les ha ido trabajando ahí con la gente de Comidas El Ángel? si me pueden explicar nosotros creamos un grupo de WhatsApp con Ángel que es el dueño del emprendimiento él nos contaba que eso nació como un plan B de él, ¿verdad? con todo el tema de la crisis y también que no ha encontrado trabajo entonces que siempre le han piropiado que las hamburguesas, que las salsipapas, que las y cosas así entonces se puso un negocito bueno, ahí bueno, ya son las nueve pero hubiera sido muy vacilón agregar las fotos del antes de las imágenes que él tenía y todo donde ponía, mandaba imágenes donde les hacía agregados como uno hace para los estados de WhatsApp y así entonces ahí como que le comentamos un poquitito de qué es lo que queríamos hacer y todo y él está súper agradecido súper emocionado súper encantado con los diseños que hemos hecho le hicimos una página de Facebook y él ahora tiene también un grupo de WhatsApp donde se creó una lista de distribución en donde pasa mandando constantemente tal como estas cositas que tenemos aquí como promociones los combos y demás en él está ubicado en Guapiles en Cariari y en general ahí vamos trabajando lo que hacemos es preguntarle como a cada rato qué idea tiene cosas así si nos falta generarle más movimiento a la página él tiene una sobrina que lo estaba ayudando con la parte también de este tema del negocio entonces en algún momento la idea es nosotros hemos creado plantillas en PowerPoint y demás reunirnos con ellos como para ya dejarles estas plantillas y enseñarles cómo utilizarlas para que las puedan ir actualizando a medida que ellos gusten para cuando ya nosotros terminemos con el proyecto que les quede todo eso a ellos en general Ángel está súper contento no sé si los compañeros quisieran agregar algo adicional a mí me parece súper interesante lo que están trabajando creo que sí ha habido un desarrollo bastante interesante verdad los elementos que ya están abordando de banca y finanzas me parece súper bien ahí me disculpo si escuchan pero es que esta semana estoy con un cachorro aquí entonces que va estas zonas ya se empieza a activar este pero me parece súper bien súper bien cómo lo han venido trabajando lo que han venido desarrollando y bueno vamos vamos ahorita van a ver la asignación para la próxima semana muy bien por este trabajo verdad y me agrada bastante otro de los casos que veo que llevan bastante bien trabajado y muy segmentado es el de el abacar verdad aquí lo estamos viendo Fagoco verdad cómo les ha ido desde la última vez que conversamos a lo que han venido desarrollando profe me escucho te escucho no profe dirás que muy bien bueno nos gusta mucho que como es como un lienzo en blanco por decirlo verdad porque ellos ni nombre tenían entonces nos ha dado tal vez la oportunidad de aportar bastantes ideas y también de ver qué ideas tiene el tío de Fabio verdad entonces ahí no lo hemos agregado pero hay una parte que se agregó todo lo que es la publicidad las redes sociales bueno como les decía la otra compañera en eso estamos verdad tratando de subir un poquito más imágenes y demás pero como estábamos terminando la parte del diagnóstico que era como lo primero para ya empezar a proponer estrategias primero había que ver cómo estaba toda la parte del FODA toda la parte de que bueno no tenía logo no tenía nombre no tenía muchas cosas como esenciales y ya se hizo como una lista de los productos que ellos utilizan porque es un lavacar con servicio diferenciado que se refiere a que el señor verdad que hace esto utiliza productos de calidad para el carro entonces queda súper bien y además bueno las redes sociales que ellos no tenían página se les está incentivando lo de las lo del simple móvil crear cuenta porque no tienen cuenta en el banco y también verdad de que los precios y demás estén de acuerdo a lo que está en el mercado no cobrar ni muy caro tampoco cobrar muy barato y que sea que sea una empresa bueno una pyme competitiva entonces ahí vamos ahí vamos adelantando poco a poco verdad profe perdón para acotar a eso que dice que nosotros realmente estamos ahí me escuchan se escucha que nosotros realmente estamos muy complacidos con el trabajo que se ha hecho realmente yo le digo a ellos que ahí está en un punto y lo pusimos en la parte de elementos de banca y finanzas de la parte de propuesta integral de mercadeo porque nosotros nos fuimos más allá verdad no solamente una propuesta que haga referencia a elementos de banca y finanzas que es propiamente el curso sino dejarles montado toda una estructura es incluso es un me atrevería a decir que es un estudio es un estudio completo donde vienen cuestiones importantes como lo decía la compañera como logo slogan misión visión o sea cuestiones más allá que tal vez no es lo solicitado pero que nosotros realmente queremos aportar verdad al emprendimiento entonces para nosotros realmente ha sido muy bueno y todo ha salido por dicha ya nosotros también tenemos parte de la propuesta como te digo como la propuesta es a nivel integral no solamente son esos elementos tan importantes como por ejemplo el simple móvil la parte de los precios a todo eso sino que va más allá entonces yo creo que bueno lo primero además de que verdad es un trabajo para este curso sino que dejar un grano de arena que realmente se pueda utilizar verdad no solamente por cumplir con la asignación sino algo que pueda generar de información para ellos que les genere un valor totalmente totalmente me agrada mucho lo que veo lo que han trabajado los visuales creo que están muy bien trabajados y creo que de verdad la gente de Fagoco debería estar muy agradecida por lo que ustedes están haciendo felicitaciones por lo que estoy viendo vamos a pasar a Castillo Rosa verdad Pastelería Castillo Rosa si me pueden explicar las compañeras y compañeros cómo van con este proyecto ok ok bueno vamos muy bien la verdad el problema el mayor problema que hemos tenido es que queremos hacer tantas cosas que no nos da tiempo para para hacer todo lo que queremos digamos pero la emprendedora de nosotros es de hecho una familiar que le ha ido muy mal con el coronavirus pero es que hace unas cosas de pastelería y repostería que ella de verdad no descansa y es capaz de regalarle lo que no le queda como ella quiere a los hijos o de empezar de cero o hasta de botar cosas hasta que logra hacer lo que digamos que se vea de la manera en la que ella quiere y hace cosas demasiado diferentes demasiado ricas tiene muchas ideas es muy creativa en esa parte y prácticamente sí fue levantar el emprendimiento desde cero y hemos recibido muy buena respuesta en las redes sociales ahí que le abrimos y ella también está muy feliz con todo lo que estamos haciendo le hicimos un flujo efectivo le hicimos un este bueno varias cosas en general para lograr que ella se consolidara y la verdad sí tenemos como muchos elementos para trabajar para que ella se logre diferenciar y que le logre dar un buen valor agregado a las cosas que hace que en realidad ya hace muchas de esas cosas pero darlo a conocer pero nos está yendo muy bien la verdad muy bien Francisco muy bien sí ahí estuve viendo la página de Instagram hay unos pasteles que se ven muy muy interesantes la verdad este color neón a mí me gustó mucho y creo que van bastante bien la verdad yo estoy también en el grupo con Francisco y realmente ha sido muy interesante por muchas cosas que se aprenden verdad como es una cuestión real no es algo ficticio entonces se aprende mucho y nos hemos dado cuenta porque al principio empezamos como muy no sé cómo decirlo tal vez un poco intensos verdad con el tema de utilizar muchas herramientas digitales porque en este momento hay muchas muchas herramientas para facilitar verdad todo lo que es la parte de los emprendimientos y el comercio en general pero nos hemos dado cuenta que también hay que tener cuidado con el tema verdad con el tema de las redes sociales porque a veces puede ser contraproducente de hecho en una de las notas ahí lo anotamos que el tema de la hay que estudiar bien lo que es la oferta que tiene la capacidad de oferta que tiene la empresa porque las redes sociales pueden demandar más de lo que la empresa puede dar y eso más bien puede ser contraproducente puede ir hundiendo más bien el emprendimiento entonces es algo que lo hemos conversado muy de cerca con la emprendedora y tenemos mucho cuidado en ese sentido de tratar de ayudarle a ella y darle herramientas que no necesariamente las aplique en este momento pero si ella llega logra crecer que ese es el objetivo que las vaya usando que las tenga por ahí para el momento en que las necesite y eso es totalmente cierto hay gente que a veces piensa que tener 100 mil seguidores es correcto pero si solo puedes atender a 100 seguidores en tiempo real ¿verdad? y el 99% va a estar totalmente en demanda y satisfecha y eso te va a generar mala publicidad sí exactamente de hecho ella se preocupa mucho por eso y nosotros tratamos de obviamente hacerle caso y más bien ayudarle en ese sentido también la parte del transporte porque la verdad y la repostería que ella hace yo diría yo no conozco mucho sobre el tema pero diría que es de muy buena calidad ella eso es muy cierto como muy exigente con ella misma y el tema del transporte y eso al final es casi un arte ¿verdad? entonces el tema del transporte ha sido complicado porque de verdad se necesita gente digamos no es cualquier persona la que puede transportar lo que ella hace porque se pierde todo el trabajo que hay detrás entonces sí ha sido de los retos también muy bien chicos bueno muchas gracias vamos con Sweet Bakeries by Nats si me pueden comentar un poco hola profe hola compañeras bueno este emprendimiento la verdad nos gustó mucho empezamos desde cero porque la muchacha realmente solo tenía como los clientes que viven cerca de donde ella o conocidos de la mamá o de la familia o amigos o así pero no tenía página no tenía logo no tenía slogan no tenía prácticamente nada solo las ganas ¿verdad? y los clientes iniciales de ella pero bueno nosotros empezamos desde cero le ayudamos con todos los pasos para que activara SINPE móvil porque antes solo aceptaba efectivo también le creamos las páginas tanto de Facebook como de Instagram ahora estamos trabajando en realidad en hacer publicaciones para atraer a los clientes bueno pueden ver la foto del logo que creamos junto con la muchacha porque la muchacha es súper carga ella estudió diseño gráfico entonces nosotros le dimos muchas opciones y al final lo íbamos variando entre ella y nosotras también creamos la otra imagen con el eslogan ahí trae lo que es para la portada de Facebook que trae como todas las informaciones principales el número lo de SINPE que también se acepta efectivo ¿verdad? en algunos casos y la información de las páginas que creamos con Globo creo que eso es tal vez lo que estamos teniendo un problemita porque si ocupamos habilitarlo siento que es fundamental ¿verdad? para poder crecer pero en eso estamos trabajando la verdad es que este es un tema un poquito más complicado porque si hay que medir como el costo de ella que se le va a tener que agregar un poco ¿verdad? por el envío y manejarlo para que no se haga como un desorden a ella entonces estamos coordinando más bien en tener una llamada así para que todo salga más claro y no por mensajes que tal vez se pueda confundir un poco la información y bueno creo que es eso los retos tal vez que a veces bueno creamos un grupo tal vez a veces no tenemos respuesta tan rápida por parte de ella ¿verdad? pero ahí vamos trabajando poco a poco y ella está muy contenta con lo que le hemos ayudado la verdad y esperamos seguirle ayudando compañera profe no sé si se podrá aportar a cosas que dicen los compañeros claro sí claro es que ahora que comentabas de lo de Globo vieras que estén ahí usualmente en Facebook o WhatsApp o algo así hay comunidades de vecinos y así que usualmente lo que uno puede hacer es como poner que si hay mensajeros y así vieras que en San Francisco de Ríos mi hermana lo hizo con un emprendimiento que ella tiene y al final vieras que hay un montón de gente motorizada o con carros que quieren trabajar que no tienen trabajo y que hacen carreritas por un costo súper mínimo entonces porque Globo usualmente la plataforma se deja una parte de la ganancia ¿verdad? entonces es una forma también de apoyar a gente que no tiene ningún empleo y que al final pueden dejarse el costo de la carrera para ellos y no hable ninguna comisión a Globo que bueno que interesante y bueno sería bueno tal vez si usted tiene información de ellos si nos las puede compartir y o si no nosotros también vamos a buscar pero muchas gracias muy buena idea con gusto de hecho muy buen aporte ese porque si en efecto ¿verdad? ahí ahorita pues han aparecido grupos emergentes lo que hay que tal vez tener cuidado es de que el producto no desaparezca ¿verdad? pero si me parece interesante eso que la compañera Spencer nos está manifestando bueno no por tiempo no vamos a poder ver los otros trabajos pero los vamos a retomar la próxima semana lo que quiero preguntarles es ¿hay alguno que esté teniendo problemas en este momento con sus emprendimientos? ¿algo que deba saber ya en este momento? ¿hable ahora o calle para siempre? Profe dime tal vez como problema problema no sea así como que muy grande no pero nada más nosotros tenemos como un pequeñito problema que nada más es como cuestión del tiempo por lo que nos haya pasado con el emprendimiento y que nadie nos puede ayudar y que luego se metió la compañera Fernanda ¿se acuerda? entonces nosotros el problema nada más es cuestión de tiempo y porque nos cuesta mucho comunicarnos con la muchacha y la que tenemos comunicación es la compañera Fernanda entonces digamos casi como problema problema no es nada más es cuestión de tiempo pero para que usted sepa ya que es el que nos va a evaluar y es el que está prácticamente a cargo de nosotros muy bien pues bueno ese tipo de situaciones verán temas de volatilidad de tiempos y también de participación de las personas hay que irlo hay que irlo viendo ¿alguien más con alguna situación? ¿Kengly? veo que tienes la mano levantada ay profe fue una equivocación perdón está bien este alguien algo más la verdad creo que van bastante bien van a ver el segundo el segundo examen el segundo examen va a ser bastante interesante trae algunas cosillas ahí interesantes Emanuel Buenas noches profe nosotros tuvimos una dificultad porque tuvimos que cambiar el emprendimiento pero ya lo avanzamos bastante porque la persona que habíamos elegido primero dejó de contestar los mensajes no contestaba las llamadas no nos decían nada el emprendimiento y nosotros queríamos ayudarle pero ella no quiso como que nosotros le colaborábamos entonces nosotros decidimos cambiar el emprendimiento pero ya lo avanzamos bastante ok perfecto perfecto está bien subsanado el asunto y bueno es el trabajo que ahorita hay que empezar a desarrollar ya viene ya viene como les digo la segunda parte del curso ya estamos a nada de ir terminando y aterrizando entonces traten de aprovechar lo que se viene viene una parte que esta segunda parte va a ser totalmente interactiva entonces van a ver ahí incluso con el examen verdad este el examen va a ser de una vez se los adelanto en los grupos de trabajo entonces ahí vamos a ir viendo qué es lo que va a desarrollarse alguien más que quiera decir algo profe yo tenía una consulta con el trabajo escrito del emprendimiento yo sé que usted había mandado como una estructura pero a mi grupo y a mí no nos ha quedado claro cómo queda lo que tiene que llevar o cómo hay que empezarlo en el programa del curso está es lo que tiene que tener ese trabajo final hay que revisar el programa ahí está profe muchas gracias profe permiso y para agregarle la compañera también tenemos que usar ese machote en específico o podemos agregarle un par de partes porque nosotros hicimos una encuesta y tenemos una buena muestra también entonces también como para no perder esa información no sé si se pueden agregar más bien cosas o se tiene que usar definitivamente eso totalmente se puede agregar no hay ningún problema con eso es solo cuestión de irlo viendo ahí ok ok muy bien entonces no sé si alguien tenga otra consulta o damos por finalizada la clase profe disculpe usted se podría quedar un momento al final de la clase está bien no hay ningún problema gracias profe yo también tengo un tema personal de un correo que le había mandado pero creo no sé si será que ese correo usted no lo revisa asesores a algo no sí no no tengo nada elisabeth sería ahorita entonces que lo conversemos ok está bien los demás estamos ¿verdad profe? listo todo lo demás estamos chao profe gracias muchas gracias muchas gracias profe hasta luego profe gracias buena noche bien de salud profe sí sí ahí vamos muchas gracias por preguntar muchas gracias profe buenas noches hasta luego buenas noches gracias gracias profe buenas noches hasta luego buenas noches